Música Muy buenas chicos y bienvenidos Estamos en un nuevo video de Minecraft Con Tila y con Duki Marz Hola que tal Hola Bueno chicos estamos en el hormiguero Donde tenemos una nueva actualización El hormiguero Se ha convertido todo en diamante Dios 13.8 No la 1.8 Bueno más o menos Me he equivocado un número nada más En fin chicos que hoy En vez de darnos una pala y tener que cavar tierra Como hemos hecho siempre Vamos a tener diamantes Eso si los cofres cuando tengamos cofres De cosas pues vamos a verlo Mucho más porque los cofres siguen siendo marrones Así que tenemos una cosa por otra ¿Vale? Picaremos bloque de diamantes Cosa que no podremos utilizar mucho Porque no tendremos mesa de crafteo Y no podemos conseguir armadura de diamantes Si no es con los cofres Que tampoco hay armadura de diamantes Hay de hierro Y no tengo más que explicar Así que como no están Ni Duki y Dati hoy Porque Tati está Como que Duki y Dati Sí, Kiro y Dati Se me ha ido la cabeza Perdón, perdón Kiro y Dati Que Kiro es tía de viaje Y Dati Y Dati Y Dati Y Dati Mira aquí ya no me dio el nombre Dejame Que Tati estaba realizando la computadora O no sé lo que estaba haciendo Estaba formateando Evi Que le daos por aquí Y en 3 3 2 1 Oye, espera, espera, espera Me ha dado, me ha dado ¡Qué broma! ¡Corre! ¡Vale a picar! ¡Vamos! Ahora está mal Pues el galbitín tiene que acabar Ahora está mal Tiene que poner A picar A picar Es verdad Bueno, lo cambiaré Para la siguiente versión Si sigue siendo diamante O cualquier otro bloque Chicos, si queréis Que hagamos el hormiguero Con algún bloque En específico De los cuales yo ya he Oh, oh ¡Ojo! He picado He picado la caja La caja de chulker Espérate ¡Ah! ¡Adiós! ¡Dame la caja! ¡Dame la caja! ¡Corre, corre! Claro, es que Con la caja Con la pala no se picaba Pero con esto sí Eh... Y pica súper rápido La papa la papa Para mucho más gustito Picado con esto Au revoir Pero un montón más Un montón más Vale, nos ha dado ceguera Nos ha dado ceguera Bien Vamos por ahí Lo bueno es que también Como los bloqueos Estos son también más claritos Vamos a ver mejor Incluso estando en la oscuridad Eh Incluso estando oscura ¡Sí! Pero yo tengo poción De invisibilidad nocturna ¿Invisibilidad nocturna? Invisibilidad Invisibilidad nocturna Muy bien Si por la noche Por la noche me hago invisible Por la noche me hago invisible Claro Me ojo Acabo de picar... No, los pico, tío, es que los pico Es que los pico, los chulkers Oh, 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 ¿quién está brillando? Los veo, eh ¡Ah, brillar! No se ve No me veis, yo tampoco os veo vosotros Estamos muy lejos ¡Adiós, pico, chul, pico! Cosa que me parece bien... Ah, no, ya sé que veo a alguien Veo a alguien, veo a alguien ¿Quién ve? ¿Quién ve? ¿Quién ve? A ti, por favor He visto a alguien abajo del todo, no sé quién será ¡Eh! 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 ¿Qué? ¿Me está muriendo? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué pasa, Manu? Que no puedo pasar aquí, se juguen los bloques Oh, oh, oh Bueno, eso está bien, eso está bien para ti ¿Cómo que está bien? No está bien Vale, ya da a flotar ¡A flotar! ¡A flotar! ¡A flotar! ¡A flotar! ¡A flotar! ¡Cuando floto, pico más lento! ¡Me voy a poner esta! ¿Estás volando? Es como cuando está en el agua ¿Claro? ¡A flotar! ¡A flotar! ¡A flotar! ¡A flotar! ¡A flotar! ¡Que nubi Minecraft! ¡Hombre! ¡Eh! ¡Yo no soy nubi Minecraft! ¡Que no! ¡Nubitina! 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 ¡Yo soy la más pro de pipipi! ¡Hola! ¡Y no soy nubitina! ¡Oye, sabéis que el pico de diamante es mejor que la espada de madera para pegar, no? ¡Eh! 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 ¡Oh, patina de mina! no puedes huir Duki ¡Muyen suerte! ¿Cómo que haces? Y me dice ¡Ti, ti! ¡Toma, toma, toma! Ha construido, ha construido el cabezón, ha construido para que no te piden ¡Di, no! ¡Me ha dicho cabezón, tío! ¡Cabezón! ¡Adiós, Manu! ¡Adiós, cabezón, cabezón! ¡Cabezón, cabezón, cabezón! Eres un cabezón, Duki, tío No, no, yo quería que durase malas partidas porque si no iba a durar muy poco ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Te te ibas a morir ya! ¡Mareíto, mareíto! ¡Qué suerte! Me encontró justo una poción de o sea, un vaso de leche de esto ¡Aaah! Ya se me pasó, ya se me pasó No, tampoco, si el mareo ha durado dos segundos Ya ves, chaval Venga, hagas el vaso ¡Oh! He picado en esto ¡Ay! Eh, eh, eh ¡La lié, la lié, la lié, la lié, la lié! ¡La lié, la lié, la lié! ¡Vamos, pillate las cosillas! ¡Oh! Vale, cuatro años y el pico ¡Mucho! ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Eh! ¡Hay bichos! ¡Hay bichos! ¡Claro! ¡Qué dificultad! ¡Esto no será la actualización de Kiron! Sí, tiene pinta, tiene pinta ¡Vale, vale! Me he encontrado, me he encontrado otra poción ¡El creme! ¡El creme! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Escuchas procciones! Voy a cambiar esto por esto ¡Uy! Tenía casco y no me lo he puesto Me he quedado sin visión nocturna ahora ¡No! ¡Tina! ¡Uy, un casco mejorcito todavía! ¡Hambruna encima! Oye, no digas dos palabras, Tina que, 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 que va educada ¡Ay, que me muero! ¡Ah! ¡Hambruna viste, ¿sabes? A ver, viste así Tina, ¿cuántos zombies no? ¡No! ¡Tina, que lo viste mal en última! ¡Me he encontrado con el chaval! La he visto chacando con dos minisombis y de repente llega el zombiduki y le hace pimpa, papá y encima aquí me encontro un regalito que se llama Mes de Encantamiento, que madre mía, es muy... ¡No! Esta actualización de los bichos hay que quitarla, eh No, 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 a mí me gusta, a mí me gusta el bicho, eh Sobre todo cuando me encuentro una tina a un corazón de vida No, tienen que salvar a un corazón de vida, nos mola Tienen que quitar un corazón de vida ¡Ah, vale! Digo, uy, que raro, que, que estoy viendo en la oscuridad pero es que había lao al lado mía, ¿sabes? ¡Ah, claro! ¡Me estás solita! Uy, mira, ¿cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? No sé, no sé, yo solo pregunto, yo solo pregunto Ya estoy otra vez, rompiendo los chulquis ¡Pero, Manu! ¿Pero qué te han hecho? ¿Qué te han hecho? ¡Pero que no lo controlo! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Tina! ¡Tina! ¡¿Por qué no ha matado a este? ¡Tina, tina, 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 tina! ¡Que se nos mueren, se nos murió! ¡Que nos murió! ¡Aaah! 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 ¡He ganado, hombre, aparteas, sin tener que hacer nada, tío! ¡Revancha, revancha! jajaaaaa vale chico vamos a darle a la segunda ronde espero que tengas mucha suerte y recordad que como es que es un pico podemos escapar 여러분 antes de tiempo jajajaja deportados ayyyy es verdad Ah, pues está esperando Sabes que ha sido lo más gracioso, Manu, que yo en vez de romper Por de manera, he roto otra pared y casi me he caído al vacío, tío Yo he sido... Eso... Yo me iba a ir esperando ¿Ha sido Nubi? No puede ser, no puede ser, no puede ser No, Nubi no He sido buena sport y esperaba cuenta atrás Me estaban pegando, pero no es que se me había bloqueado un bloque Se me había bugueado un bloque Oh, de pernita Me da mucha pernita De pernita, de pernita, de pernita Uy, mira la ceguera Si, si, señor Adiós, adiós Ya tengo un espadón Si, si, si señor Ya tengo yo un espadón Espadón, eso es del LOL el espadón Vale tengo armadura, tengo armadura, tengo armadura Yo también chaval que te cree Yo tengo pechera super guay no 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 me hago que me hago que hago que hago que hago que pasa que he cambiado que voy a jugar y se quede aquí y no lo ve lo rato leo venga ya el día rompiendo el novio y un maca quise que el abogio y ahora 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 si la levitación la levitación la levitación la levitación y con su que pico en su que no te metaba con todo que te paga yo que lo que dejemos de disfrutar de todo el libro más rápido uy a nadie me pongo a ti no y el que venía la leche y el segundo que me estás contendiendo a partir al mierdys no por este me cae mal este me cae mal también este me cae mal también tome un mareíto da igual si estoy pillando un mareíto mesa de encantamientos portátil que me cuenta no ya estamos ya estamos ya estamos me mataron no no menos chavales ahora orto con dios lo que hay por aquí chaval yo ya me ha visto lo guapo que soy esto es no no es que es aturado que le metió quiero de meter monstruos por todos lados a mí no me está molando mucho eduqui yo te lo he dicho pues porque hay muchos muchos monstruos no muchos no son buenas gente lo dije no no esto está petadísimo esto está petadísimo de monstruos tío pero petadísimo petadísimo tina donde está a ver tina estoy escuchando yo e ee aah y tiene ganado segunda ronda vamos con la tercera ronda esta vez me toca para ganar a mí es pero no ha habido ya puedo picar o no lo vemos ya no la cuenta ya no pero la cuenta está que trampa que ya no trampa y la que hay que ahora me tocan a mí que tocan a la primera recuerda que me llevó la mesa me llevó la mesa de encantamiento conmigo con la pala eso no se podía hacer ahora sí estoy disfrutando lo que vaya caca de chul que tío o venga chul que venga chul que dame suerte y dame suerte y otro otro perfecto pero es que hace mucho que lo bueno de esto que tenía espada y cosas a mí me hace tanto tiempo que no me han tocado nunca en serio voy a la izquierda y me encuentro claro de todas las cosas y la tía madrid con el mar y ya está todo igual ha hecho siempre a ella ya claro que sí no pero siempre que es algo voy a la izquierda oye Duki te he visto no mentira mentira Duki te vi mentira y a tira la tira arriba mía justo Banu, Banu, he visto como el equipao y me da la vuelta y he seguido y adiós y al caraquete ¿no? si llega acetina pues mira matotina pero como eras más me ha gustado grabando y te has dicho venga ah ya seguro que es por eso sí te he perdonado la vida eh me he perdonado oye gracias gracias por tu perdón Inara uuuu eres tan buena persona Duki hijo ya lo sé ya lo sé que bonito no sé como la gente normal no lo ve ooooh quién no lo ve quién no lo ve pues tú ¿quién no lo ve? la gente tío ¿quién es la gente normal que no lo ve? todo el mundo lo escucharás lo escucharás pero no lo ves ah claro porque no me ves tú tampoco me ves yo te veo porque como no vine a verme eh ¿cómo no voy a verte? no 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 tienes que venir tú a verme no 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 yo te dije que tú voy a verme y no viniste eh ¿a que sí? oh no ahh sí 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 no viniste ninguno 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 mentira aah marbella eh marbella no te dije que van a ver ah sí 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 само es que a mi el mar me da miedo sí ahh y a mi la Bella por eso por eso oye mire Cré vale oye llame una... un bote de leche de esto por favor No tengo bote de leche ¿Quieres un bote de leche? Yo puedo dar un bote de leche Yo lo acabo de dar a todo A todo bote de leche Te voy a dar una somanta de leche Adiós Adiós Yo no soy de bote Yo soy de dar Buenas somantas de leche Claro, claro, claro Quieres un poco de pan sin Hoy no, le he liado No No, pero dame tu Tome ese encantamiento, dejame un momento No, no, a mí también no Yo también tengo una portátil ¿Tienes una portátil? Me damos por favor No te lo había dado 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 No te vas a venir No 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 Me voy a quitar toda la ropa, venga, va La... Protección, protección Ay, me faltan más niveles, espérate Un nivel más Vamos a intentar con la pechera Que es lo más importante Protección, vale, lo tengo, vale Tengo lo más importante de momento, lo tengo Vale, Duki está haciendo trampa ¿Que Duki está haciendo trampa? ¿Por qué? Que me está pegando Que le estás pegando, Duki, tío Me está pegando Envidioso, envidioso le está pegando Hasta que encuentre algo más de... De la envidiosa me está pegando Ay, lo rompí de nuevo A ver, esto para acá Y otra espada de hierro, madre mía Chaval, yo voy con tres espadas ya Adiós Tres, cuatro espadas a mano, madre mía Voy con tres espadas de hierro Tres, espadas de hierro ¿Qué? 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 ¿Que me muero Duki, tramposo? Que no he hecho nada, que no he hecho nada No he hecho nada, no he hecho nada Mentira, mentira ¿Qué mentira? ¿Cómo se puede la lava? ¿Cómo se puede la lava? Vale, 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 vale Pues yo me parece bien Me parece bien, Tina O sea, tampoco he... ¡Qué tramposo! Que no es nada del otro mundo La lava es algo natural Claro ¿Sabes? O sea, ¿apoco es que sea... No tiene ingredientes malvados ni nada de eso? No te hace nada Sí, 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 que tiene ingredientes malvados Que no, que no, que no pasa nada Que es muy natural todo ¿Qué va a ser natural? Uy, llega la ceguera Y después de la ceguera ¿Sabes lo que toca? Sí, pero yo no te veo No, no, después de la ceguera Después, después, después ¡Brillar, brillar! ¡No, pero otra vez lo he roto! Es que siempre... ¡No! Es que te veo Voy con dos chulqueras Voy con dos chulqueras a la vez Ah, no, sí, voy con dos chulqueras A ver... ¿Qué tengo por aquí? Me lleva la galleta Y de aquí... ¡Experiencia! ¡Experiencia! ¿Vale? Vale, 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 vale ¡A brillar! Tengo luminescencia A ver, yo no veo a Tina todavía Ah, sí que la veo Os veo a los dos, os veo a los dos Ay, sí, te veo, yo también Sé dónde estáis, sé dónde estáis, sé dónde estáis Yo también sé dónde estás Claro que Duki está muerto Solamente la única que puede venir a por mí es Tina, claro O sea, que tampoco es que... ¡Está todo listo! Eso está ganado ya Esto está ganado, hombre ¿Qué dices? Si he matado a Duki Esto está ganado Esto está ganadísimo Yo he matado a Duki Y me llevo esto solo para que no te lo pueda... Pero tío Encantar tú Levitación Uy, levitación Ya estamos Ya estamos ¿Qué ha hecho, Duki? Me está timando, tío Me estoy poniendo a Tina Chulqué vacío Y sabe que de uno lo abre Tramposo, tío Es que Duki siempre ha sido así Duki Y me está poniendo... Uy, Duki, duera Que le dio a nada, Tina No mientas A ver Vamos a hacer así Y cuando tengo que luchar Hago así el cambio rápido Ay, 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 ay Estoy preparando, Tina Me está enterrando No, no puedo bajar No puedo bajar No puedo bajar No puedo bajar Vale, vamos a tirar cosas Que no nos hagan falta ahora mismo A ver Todo esto fuera Esto fuera, esto fuera, esto fuera, esto fuera Esto fuera, esto fuera Y voy Las escaleras No las quiero ahora mismo tampoco Estoy atrapada Y tenemos alguna posecita Vale, voy a jugar con esto Y con esto de primeras Vale Vale, 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 vale Mano ¡Duki! No sé si funcionará bien Pero tenemos que intentarlo Duki Trampo, sí Duki Trampo, sí Eh, ¿quién has encontrado otra mesa portátil? No No, 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 no Tengo tres mesitas portátil Bueno, entonces tampoco que tengamos que llevarlas todas Porque... Sí quiero llevarlas todas Yo también, y ya hemos encantado Porque es que mataron Pero yo quiero llevarlas todas Yo quiero Vale, vale ¡Duki! ¿Qué es la base? Pero no hay tiempo Duki Trampo, sí Duki ¡Duki! A ver A ver Me está haciendo trampa, Manu No le hagas trampa, Duki, por favor Que es mentira, que es mentira Me está poniendo pedros por el medio Mentira No, no, no Tuki Mentira, mentira Tú te lo vas a creer Tuki, no seas tramposo Anda No seas trampos, sí, tí ¡No! ¡No! Tramposo, tío Déjame en paz, déjame en paz Que no le pongas a mover ¿Dónde está? ¡Ahora, dile algo! ¡Algo! Voy a por ti, corre ¿Vas por mí? Sí Ah, pues te lo digo nada No, dime, dime, corre Eh, ¿cómo que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Dime, ¿dónde estás? ¿Dónde estoy? Sí Pues he encontrado un poco de bedrock por aquí No sé de quién será De Duki que me está tapando Ah, pues tú ya sabes ¡Manu! 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 ¿Qué? 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 ¡Aaaaaaah! ¡Manu! ¿Qué pasa? Me han cerrado, Manu, me han cerrado ¡Manu! Yo, pero, hermano No, de nada que después la gente va a decir Ah, no Has ganado con trampa Pues sí, claro No, no, yo no he hecho nada Es que la he hecho con una trampa La he encontrado, la he encontrado la trampa Manu, ¿dónde estás? Mírala, mírala, Manu Mírala, por favor No puedo, no puedo mirarla Es que no puedo mirarla ¿Tienes dos segundos? ¿Es para quitarme la bedrock O me pongo en creativo Me quito la bedrock y me pongo otra vez en vivo ¡No! Espérate Déjame hacer esto, déjame hacer esto, por favor, un momento ¿Vale? 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 ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No, hermano, tíntela! Pero, Duki, tío Que, que, que estaba encantando Uy, perdón Yo ahora te llevo Te llevo, ¿dónde estabas tú? No, ya no Ah, bueno, venga, va Llévame Vale, te llevo Pero, venga, llévame ya, llévame ya Te llevo aquí, 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 aquí Aquí mismo, ¿no? Llévame, chiquilla, llévame ya de una vez ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, 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 aquí ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Aquí, dónde? Aquí, aquí, mira Madre mía ¡Esto no era! ¡Esto no era, Duki! ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Una que otra? Venga, venga, vete, vete de aquí No No lo hagas más No lo hagas más ¡Eh! ¡Tina te ha puesto el M.O.D. 1! ¡Tina te ha puesto el M.O.D. 1! ¿Cómo? Yo te he avisado, yo te he avisado Yo te iba a abrir, Tina, yo te iba a abrir Pero Pero, Tina, qué trampo Se ha poniéndote que me mude uno, por favor Yo he avisado Dos segundos Si no había El avión ha sido gracioso Llegaba como cinco minutos intentando ponerte Intentando cerrarte Pero no podía ¡Qué tramposa! Yo al final lo conseguí ¡Qué tramposo, Dian! ¡Qué trampotina! ¡Trampotina! ¡Trampotina! ¡Uh! 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 Los... Las... Las... La gente se... Se acerca ¡Uh! Tina está... Encantado de conocernos Y yo también estuve encantado de conocerla a ella Ven, Manu, ven ¡Uh! ¡Uh! Manu, Manu, te estás equivocando ¿Me estoy equivocando? Sí No subas tanto No subas el camino equivocado ¿El camino equivocado? Adiós, adiós, Manu, salió No subas tanto, Manu ¡Oh! ¡Oh, Tina! ¡Oh, Tina! ¡Oh, Tina! ¡Oh, Tina! ¡Oh, Tina! ¡Manu! ¿Qué? ¿Qué? ¡Buena! ¡Ven para acá! ¡Marie! Lo siento Porque estáis ¿ quyées? ¿Qué? ¿Nortifí you know Qué estáis? Sin picados Encontraet 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 ¡Uh! ¡U blended! Oh, 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 oh Espadas Eh, que me revienta, que me revienta ¡Adiós! ¡Toma! ¡No, no! ¡Bueno, amigos! Oye, ve, ve lo que pasa Ahora ya ha ganado ya me siento mal Porque ahí están cerrando a Tina y a esta troleándola y todo No, 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 pero Tina estaba ya full, full encantada y full de todo Sí, sí, sí Ya estaba cerrado 30 segundos Y ya está peleando mejor que yo, ya ha tenido una pechera y todo encantada, mejor que la mía y todo No, yo solamente que, pues yo he empezado a darle los primeros golpes, la verdad, eh Estaba de espalda Y encima iba con dos espadas, iba con dos espadas Iba, no, mira, mira, iba con una, iba con dos, iba con tres y ya está Y un pico por aquí que es el de tira que lo acabo de pillar ahora Topa a mí, topa a mí, me lo llevo todo, me lo llevo todo Bueno chicos, espero que os haya gustado muchísimo este nuevo vídeo del hormiguero Si queréis más, podéis decirlo en los comentarios y podéis darle muchos likes Y también, obviamente, en los comentarios, pues espero que me digáis Oye, pues hazlo de TNT, de TNT, que da muy mal Y, y, o de cualquier otra cosa que vosotros queráis, eh Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!